hola personitas del internet y sin hacerse especialmente los irracin neros de españa y de iberia nada quería hacer este vídeo rapidito y bueno pensando que mañana martes sale la lluvia en irracin quería nada simplemente recordar y dar las gracias a todos los que estuvieron nos acompañaron y me acompañaron también en los inicios de este magnífico simulador allá por 2015 nos entró este vicio y bueno empezamos un poco como amigos no y cada uno ya empezó a hacer su equipo fuimos creando estas pachangas como veis al fondo de rookie racing team una época dorada para mí de de irracin la verdad donde donde bueno estábamos ahí todos comenzando en este mundillo y aprendiendo y nada lo debatíamos muchas veces en el tertulión que hacíamos sobre sim racing y bueno ya sabéis que por tiempo familia estudios trabajo pues bueno esto no puede continuar de seguido diez años pero aquí seguimos algunos y algunos en otros equipos pero bueno veo muchos nombres y ya veis como aquí en pantalla he cogido un vídeo cualquiera de los muchos que hacemos de jueves locos con votaciones con carreras con el que el último que llegaba se eliminaba con un montón de historias para no aburrirnos totalmente gratis y sin clasificación y nada sólo para pasar rato ya veis que había parrilla entera 40 coches una locura no pero bueno no es a lo que voy a lo que voy es que bueno quiero recordar esa época estamos empezando pero siempre en los tertulones y todo hablábamos de la lluvia la maldita lluvia cuando iba a llegar cuando iba a llegar pues sí señores aquí lo tenemos y bueno le ha costado pero yo creo que va a ser increíble va a ser un cambio un cambio brutal en este simulador que incluso yo creo que lo vamos a coger incluso con más ganas y nada ojalá nos reunamos en algún en algún joven loco no otra vez los que estabais en esa época y os invito a todos a bueno lo dejaron un tweet a contestar en ese tuit o incluso en los comentarios de este vídeo a ver quién hay por ahí porque ahí ya veis salva lópez martos marrero filgueira había había nombres conocidos por ahí míticos y como no si hay alguno de los equipos que estabais que me tengo aquí la chulita me acuerdo de muchos equipos de chero aquí de pit demons de bsr de delta de v1 de de cronos mogollón de los que empezamos de km de efe de euforia de factor y sim racers de hispania heteros lucky dogs un montón no dogs pistons positive un montón montón risca tengo aquí va en un mogollón de esa época y que participáis aquí en estos en estas carreras y nada simplemente deciros que nada esta noche correré la última carrera de racing sin tener el modo de lluvia y mañana estaremos como creo que espero que estéis todos a full con vuestros streams y todo viendo como como meter racing esto que va a ser impresionante y nada lo dicho buenos recuerdos y nada yo creo que deberíamos organizar algún algo me curraré no yo también así un poco y deberíamos reunirnos todos para yo que sé un jueves loco una pachanguilla de reunirnos todo es decir mira aquí estamos todos otra vez y aquí estamos todos todos otra vez pero pero con lluvia no en este mítico summit point en okayama no hace falta cogerse el mp y tal sino cogernos incluso el solstice y darnos una vuelta pues nada para recordar esos tiempos que es que son casi diez años prácticamente diez años esperando este momento y nada no nos aburro más tendréis vídeos en el canal de lluvia seguro y nada mañana esperamos estar en directo voy a estar en directo en tweets pues eso haciendo un poco el último vídeo yo creo que con el skip y porque se lo merece y nada chicos espero leeros espero veros en pista y nada cogeros chubasquero paraguas y cuidado en la primera vuelta y nada aprender todos la lluvia nos va a costar pero de todo aprenderemos como hace diez años aprendíamos las reglas que era el láquido que era eso de los ovales que era el green flag checker en no sé que toda esa historia de ovales sobre todo así que nada sin más os dejo buena suerte y a disfrutar de la lluvia y de racing como siempre nos vemos adiós